Ya acabo tu tiempo, no te quiero ver más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compro dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y yo salgo pa' la calle, Interest Class Estamos sanando, somos los aclaros Y otra vez Y la patina Pa' samba llegó Pa' samba llegó Pa' samba llegó Pa' samba llegó Hay un veteo de colita Cuevete la cedulita Quiero verte, te voy ya Salió el sur Cuerpo bronceado Y sus amigas Buscaba en acción La canción Que cause milla